Martín Gerardo Murrieta Romero, él es abogado sonorense con experiencia en materia política, fue de los que formó la corriente crítica del PRI a nivel nacional por allá en el 86, 87, con Ramiro de la Rosa y Alejandro Díaz Durán, también confiesa que votó por Coactemo Cárdenas en el 88, no por Carlos Salinas en la elección presidencial estando en las siglas PRIistas, y con Luis Donaldo Colosio, con quien hizo también relación, estuvo con él ahí cerca, participó en su campaña presidencial en el 94, más de haber trabajado en el gobierno de la administración de Armando López Nogales, siempre ha sido alguien que ha estado en la lucha sindical contra el poder, fue candidato a Diputación Federal en el Distrito 2 con cabecera Nogales, honora en las elecciones del 2006, fue coordinador de la campaña de María Antonieta Lazo López, candidata a la alcaldía de Hermosillo por la coalición PRDPT, en el 2014 fue representante de Morena en Hermosillo, y hoy con Morena, fundador de Morena, fundador de Morena y consejero nacional. Faltaron esos datos. ¿Y ahora quieres ser fiscal de justicia? Pues sí, mira, la vida nos lleva muchas veces a caminos que uno no sabe, ¿no? Yo en el 92, la primera maestría que se hizo aquí, en el derecho penal, yo hice mi especialidad, no era maestría, en el 92-93. Entonces, yo ya traía una especialidad en derecho laboral, por mi origen a lo mejor cananense, sindicalista, traía cómo cambiar o cómo reivindicar a los trabajadores. Y después ya de la lucha electoral del 2006, al que yo llamé el fraude, un fraude que fue en la mesa, y ya reconoció hasta por los propios periodistas, me dediqué a la academia a dar clases en la Universidad del Valle de México, pero antes estuve en la Universidad de Sonora, dando clases. Y después hice mi posgrado en la Ciudad de México, ahora con las reformas del 2016, constitucionales de los juicios reales penales. Hice diplomados, hice una maestría, y varios cursos de amparo. Te quiero decir también que no está en mi currículum, se me pasó, yo estuve de director, bueno, renuncié a la subdirección de las penitenciarías, duré una semana, no quise entrar en ese tiempo, por muchas cuestiones, pero sí le acepté la dirección de reincorporación social, que ahorita la Procuración de Justicia va muy concatenada a la cuestión de la reincorporación social. Pero bueno, adelante, tú eres. Oye, pero a ver, con tu experiencia es más política que de justicia. No, porque yo tengo 35 años litigando, yo tengo desde, empecé yo en la Ciudad de México, empecé en México, después me regresé, monté un despacho con Marco Antonio Andrade en Cananea, duramos un año compañero de la secundaria, sí, con Marco Antonio duramos un año ahí, estábamos enfrente de la plaza, ahí teníamos un, luego yo ya me vine a hacer la especialidad, el 92, sí, muy buen abogado a Marco Antonio, digo, se es un poco de camino ahorita, pero sí, excelente abogado, pero sí, no, entonces, estuvimos juntos en la secundaria, no, no, no lo dije, sí, sí, fuimos juntos en la secundaria, y después yo me vine a la especialidad, y luego ya me fui a trabajar allá a Cedesol, estuve en la Procuridad Social, también en el Instituto Federal, fui delegado a la Gustavo A. a Madero, pero allí se trabaja como un ombudsman, o sea, tú atiendes a la persona que el funcionario no lo atiende bien, entonces tú le das una guía, vas y hablas con el delegado, tratas de reivindicar los derechos, pues, de la gente, ¿no?, en la Procuridad Social del Instituto Federal, cuando estaba Máximo Gámez, en el 93. ¿Cuántos puestos? Pues estuve yo de asesor jurídico en la Subsecretaría de la Reforma Agraria, en el 92-93, estuve en la Administración Pública Reforma Agraria, estuve en la, cuando se inició lo que es el IFE o el INE, estuve responsable en la carenización de lo que era, todo lo que es la, aquí en la parte de Hermosillo, credencializar a la gente, íbamos puerta por puerta, a ver, usted no tiene su credencial, sus datos y todo eso, y había que, este, sacarle su credencial, estuve, pues más bien lo otro, pues, fueron puestos partidistas, este, secretario privado de, de, de Armando López Nogales, en el PRI, fui director de discurso político en la campaña al Senado, después de la muerte del, del, del Donaldo, estuve trabajando en Cedesol, estuve, en el gobierno de Armando no estuve yo ya en funciones, me dediqué a ser suplente, suplente de notario con su hermano, con Rafael, ahí estuve cinco años, desafortunadamente, pues no me tocó, no me tocó ser notario, este, se dieron a otras personas, y en el gobierno de Burs, entro a la dirección de recuperación social, pero luego dice, no, pues no va a haber notarías, y resulta que al último del sexenio, pues sí hubo notarías, entonces, ahí fue cuando, fue mi desencanto, entonces yo en el 2004 renuncio al PRI, y me uno a las redes ciudadanas de Andrés Manuel López Obrador, con mis propios recursos, siempre he andado apoyando el proyecto, y, este, hasta la fecha, ahorita soy representante ante el Instituto Electoral de Morena, tengo tres años ahí. ¿Y por qué quieres ser fiscal? ¿Y con ese sello de Morena que está, y con esa lucha de izquierda, por ejemplo? Porque yo creo que las cosas se pueden hacer diferente, yo tengo una perspectiva siempre, mira, quizás sean pocos los abogados, que están en la Procuraduría, que saben lo que es una huella digital, cómo leerse los lazos cubitales, cómo hacer un peritaje, perdón, de, un peritaje, la teoría de, de la cuestión de que el delincuente ya viene, ya viene muchas veces predestinado a delinquir, es una teoría de un italiano, todo eso me llevó a mí a, a tener en cuenta, cómo puede, este, cómo se debe dar el derecho penal, pero muy, muy aparte, hemos llegado a un punto, ya de preocupación, el 95% de derechos de homicidio, y la verdad, no se aclara, tenemos un porcentaje, que casi raya en el 90%, de que la gente que delinque, es por cuestión de, drogas, pero aparte, tenemos una insuficiencia, porque, si bien es cierto, la Procuraduría, tiene, ha tenido sus avances, en muchas cosas, no concatena, con la re-inserción social, de qué se sirve tú, meter a un delincuente, si sale peor de las cárceles, son, son universidades del crimen, entonces, yo tengo, un proyecto, de, se legisló, de hecho, en el, agosto del dos mil, dieciséis, perdón, agosto del dos mil dieciséis, este año, antes de que entrara la nueva legislatura, Morena hizo una propuesta, de que se diera mayor impulso, a la re-inserción social, que se metieran clínicas, en las mismas cárceles, para rehabilitar, no nomás, porque la re-inserción social, en donde yo estuve, que hice un plan, era, llevar empleo, a las presidencerías, llevar educación, pero eso no, no basta, va mucho más allá, son tratamientos, quizás psicológicos, inclusive, de psicoanálisis, de que hay que profundizar, en el delincuente. Y desde la Procuración de Justicia, ¿cómo le harías? Porque hay un déficit, también hay una gran impunidad, en Sonora, en materia de Procuración de Justicia. Tengo 35 años, desde que yo empecé a litigar, desde que empecé, empecé, el primer asunto que me cayó, fue una violación, en el Estado de México, allí en Naucalpa, de una hija, de una sirvienta, y empecé a ver, todo el desarrollo, cómo se maneja, la impunidad, el segundo caso, de una gente, que dos estudiantes, que dejaron dormidos, ahí, se estuvieron en la zona rosa, los llegaron, les saquearon del departamento, viví todo lo que era el crimen, lo padecí, lo que es, la descomposición social que hay. Llego a Sonora, y tiene otra, es otra connotación, porque es un estado de trasiego, de drogas, pero también hay un déficit, de robos, estamos ahorita, asolados, yo en la colonia donde vivo, se supone es una colonia media, a todos los vecinos, casi les han robado, a mí, me han abierto el carro, dos, tres veces, ya me sacaron un machete, una vez que he venido, de las hamburguesas, ahí, entonces, yo lo, yo lo, lo he vivido, y cuando he litigado, he visto las deficiencias, que empiezan desde el Ministerio Público Federal, del Ministerio Público, el Ministerio Público, ahí, se cocina, lo que va a ser el juicio, si tú no, si tú no haces una buena, investigación, si tú no haces, un buen, un buen parte, si no haces las cosas bien, los asuntos se caen, por eso, los delincuentes salen, en los procesos, yo he llevado los juicios de aquí, hasta la corte, o sea, y en apelación, a veces me los otorgan en, en amparo, en todo eso, entonces, he vivido, yo creo que Sonora se merece algo mejor, yo sí, el problema aquí, es un problema, como dice Andrés Manuel, es un problema, del modelo económico, que ha traído el atraso, ha traído la pobreza, pero aquí es la impunidad, digo, porque, para ti, ¿por qué, pero estoy diciendo, ¿por qué, o a qué le atribuyes la renuncia, del fiscal de justicia? Pues mira, hay muchas versiones, ¿no? Pero, era un fiscal para nueve años, este, yo creo que, no sé si lo rebasó, sufrió amenazas, yo no sé si realmente, no hubo compatibilidad, con seguridad, no le funcionaron, veo que cada día está peor, no te podría decir, sí conozco la cercanía, yo creo que él sí es el fiscal carnal, no como ayer me decían, que yo era el fiscal carnal, yo creo que él sí, era el fiscal carnal, ¿no? Entonces, pues no sé, lo que pasa es que hay un espacio, hay buenos abogados aquí, que creo que pueden hacer, ¿por qué era el fiscal carnal, dices esto? ¿con la cercanía, ¿con quién? Con la gobernadora, ¿no? Fueron compañeros, creo, de universidad, y no sé si hay compadrazgo, o más allá, no, eso no interesa, pero bueno, ahí está, la reforma del 2012, y del 2016, que le dan autonomía a la Procuraduría, bueno, ya pone una serie de requisitos, pero yo te pongo un ejemplo, la cuestión que ayer comentaba, de parte mía, de que soy amigo de Brazo, y que de Brat, y que de Alfonso, exactamente, te ven muy cercano, bueno, tú mismo lo dices, eres el representante de Morena, ante el instituto, eres un morenista, químicamente puro, sí, yo fui de este fundador, soy consejero central, y soy consejero nacional, de los pocos que tiene sonora, no es factancia, ni es mérito, creo que he trabajado mucho en la lucha, en construir para este país algo nuevo, y afortunadamente hoy en las urnas, se referendono el proyecto, la gente cansada, queremos hacer las cosas diferentes, ¿por qué no se politizaría, no se politizaría, es un perfil político de Morena, el 98 concesional, no prohíbe ser, que tú, que tú pregunten a ser un partido, sí, te pongo el ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, cuando el gobierno, cuando jala, este, Bernardo Batis, un panista reconocido, pero con muy buena presencia jurídica, y todo eso, y le da este, el plus, y hoy está en Morena, o sea, el ser partido, no lo vean así como, digan, no, sotanizarlo, sotanizarlo, porque todos traemos eslabón, ayer lo decía la presidenta del congreso, dice, todos los perfiles vienen de una, yo te puedo decir todos, la mayoría, muchos no conozco, porque ya son, son más jóvenes, este, pues, tienen un pasado, prijista o panista, y, pero no lo impide la constitución, sí, muchos, a ver, Abel Murrieta, es prijista, fue candidato, diputado federal, y es prijista, exactamente, consultó la, ya estuvo en los gobiernos, como resultados, pero ahí está, Raúl Ramírez, pues, hay también, pues, ahí lo ponió la CTM, lo ponió Padres, Amor Solzano Lapisco, el director de los Cerezos, por ejemplo, que está también ahí, en la lista, es decir, digo, no hay nadie que no pueda tener ningún vínculo, o pocos, o a lo mejor hay alguno que no tenga, ningún vínculo con ningún gobierno, con ningún partido, yo te voy a decir una cosa, ¿habrá uno de los cuarenta? ¿habrá uno? ¿habrá uno de los cuarenta? Pues posiblemente, puede haber, pero, pero mira, la, la, la experiencia, la experiencia, en descargo de lo de Ambrosio, yo te digo, porque es, es compañero, y él se va a defender solo, Ambrosio tiene un contrato de prestación de servicios con el PRI, y al prestarle un contrato de servicios, él se desliga totalmente de su obligación partidista, entonces eso, ¿es proveedor del PRI? No, o sea, yo hago una prestación de servicios, es como si yo, asesor del PRI, asesor del PRI, o sea, sí, pero con un contrato de prestación de servicios, eso no me liga a ser PRI, o sea, él, en, en ese, en ese lado, se ha cuidado bien de eso, porque él aparte, las elecciones son cada tres años, ahora, hoy están homologando, y, pues, si él se dedica al derecho electoral, pues, él le puede, este, hacer trabajos al PRD, puede ser representante del PAN, o sea, ¿qué sería lo diferente si tú fueras, por ejemplo, fiscal de justicia? Sería diferente que, porque para empezar, rodearte de un equipo profesional, ver la perspectiva de la policía, por ejemplo, siempre ha sido muy, muy mal pagada, entonces, traemos una deficiencia cultural, ancestral, de eso, ¿qué sería diferente? Te traigo una, una tabla aquí, por ejemplo, algo que se puede hacer, estabas hablando ahorita de la vigiat, pues, hay unos GPS hoy, con la aplicación, acabo de ir a un curso, de derecho internacional, aquí hay que innovar, aquí la tecnología, ya está al servicio de uno, con un GPS, tú puedes tener, la orejita que le ponen al animal, la vigiatra, ahí, pues, esa se la quitan, se le cae, o se la quita el otro, que se la roba, y te aparece, con un GPS, una aplicación, que no cuesta, tú tienes todo, dónde está la vaquita, para dónde agarró, quién se la comió, o sea, tienes todo eso, igual en los carros, en los carros llevan, un chip, cómo es posible, que te roben el carro, y no sepas dónde está el carro, es una roba de carros, pues, se hace con un GPS, que se está usando ya, en Estados Unidos, si se explico, entonces, hay muchas cosas, cómo innovar, cómo darle a la procuraduría, más certeza, más seguridad, hacer los comités, vecinales de barrio, que se implementó, pero por falta de presupuesto, de que el policía, sea amigo, que sea el policía, el de la, el de la, el de la colonia, que la policía estatal, investigadora, realmente, pueda, eh, investigar, que no se vaya, que no se, coloude, pues, con grupos, de intervención criminal, no es fácil la tarea, pero nosotros le apostamos, al modelo de desarrollo, a sacar a la gente, por, la gente muchas veces, delinque, porque no tiene que comer, ¿por qué? porque nos han llevado, a un modelo neoliberal, vuelvo, a lo mismo, de empobrecimiento del país, no hay esclarecimiento, no hay esto, entonces, se está administrando, únicamente, se está administrando, la degradación social, es lo que hace, un procurador, es lo que hace, un secretario de gobierno, te pongo el ejemplo, te ponía a mí, también la gobernabilidad, perdón. Y de procuración de justicia, de combate, al crimen también. Sí, no, pues por eso te digo. ¿Cuál sería, perfil duro, perfil fiscal, se necesita un fiscal, que en realidad, se preocupe, de la procuración, de que se integren, como dices tú, las averiguaciones correctamente, que haya ministerios públicos, comprometidos, es decir, comprometidos, una eficacia, porque si no hay, si el que la hace, no la paga, pues vamos a seguir lo mismo, y eso es lo que ocurrió en Sonora. Exactamente, el investigador, y el adscrito, para que le dé seguimiento, al procedimiento, porque no se agota, nomás en la consignación, y luego ya, una vez, en la clave, meter los programas, de rehabilitación, o sea, ahorita estamos reprobados, por la asociación, de corrección, de Estados Unidos, ninguna penitenciaría pasa, y hablo de la penitenciaría, porque es donde van y caen, y luego salen pues, pero salen en la sociedad, salen peor, entonces, se nos doble, se nos hace un problema mayor, eso, entonces tenemos que empezar, con la eficiencia, de la progresión de justicia, la imparcialidad, hoy que se hacen los justices orales, digo, ya hay más manera, de poder transparentar, un poco más, espero que tenga éxito, porque también, en descarga de eso, digo, en contra de eso, pues hay algunos abogados, que son actores, y convencen, totalmente, ¿qué te dijo tu familia? Mi familia está conmigo, este, yo creo que, el riesgo existe, en todas partes, la cuestión aquí, es que, pues yo vengo siempre, como el salmón, como digo, puse en mí, yo siempre he luchado, en contra de las imposiciones, y te hablo, por ejemplo, de la cuestión política, yo fui perseguido, por mi ideología, cuando formé la corriente, yo salí aquí del Estado, de la Ciudad de México, de las marchas, de todo eso, cansado de, de los mismos, cansado de los mismos, casi casgos que se dan, cansado, inclusive del Poder Judicial, que se da en Sonora, donde se rotan los mismos, y a nivel nacional está igual, de jueces, magistrados, y todo eso, entonces, el Congreso ahorita, tiene la facultad, de, ojalá se haga una iniciativa, yo la voy a proponer a Morena, para cambiar la ley orgánica, del Poder Judicial, ¿por qué? porque el Poder Judicial, está manejado, por unas cuantas, familias, desde hace, desde el 91 para acá, entonces, yo veo, una realidad, que podemos cambiar, hacer mucho, en la Procuraduría, lo, lo, lo iniciamos, y concatenamos, con, registro social, redactación, seguridad, y, y este, y profesionalización, de cada uno de los cuerpos, tengo los conocimientos, lo puedo hacer, no, hay un Ministerio Público, que te puede decir, si yo, si yo algún día, le di un peso, para extorsionar, no me gusta eso, este, yo jamás, he estado, le he cobrado de más, a nadie, he hecho mucha labor social, sin que me paguen, y hay mucha gente, que te lo puede decir, es una filantropía, y no es jactancia, es, lo hago con mucho, con mucho gusto, este, entonces, yo creo que, podemos hacer, un buen papel, en esta etapa histórica, si nos corresponde, si el Comité Ciudadano, ahora, tú me decías, de la cuestión partidista, eh, pues, para empezar, no hay reglamento, eh, la comisión, que va a elegir, no tiene un reglamento especial, el PT, sacó un punto de acuerdo, el jueves pasado, donde diciendo, oye, tenemos que reglamentar, el paso, por qué, el perfil, hay creo, cinco empresarios, yo, un abogado, tenemos que incluir, a académicos, a gente, de la barra, que tenga, prestigio, porque hay gente, que tiene prestigio, y, incluir, para que ellos sean, realmente, en el caso del fiscal, que tengan, una buena observación, y que vea su desempeño, no a partir del partido, de su desempeño profesional, el partido, no, a mí no me estorba, entonces, si no tienes eso, sale una convocatoria, pero la constitución, es muy clara, por lo que te digo, yo no, yo no voy a negar, la cruz de mi parroquia, porque no me lo impide la constitución, y nada puesto arriba de la constitución. Totalmente, por último, ¿eres integrante de la barra, Sonorencia de Abogados? No, estuve yo, no, en la barra, de los abogados, en la que preside, ¿quién? Héctor Contreras. No, no, nunca quise estar ahí, porque, este, es una, barra priista, que, la presidió, su socio, este, Encinas, como, perdón, creo que fue secretario, de gobierno, y, pues, es puro priista, entonces, yo entré ahí, cuando estaba en Encinas Cajigas, que ya murió, a una, que ya no existe desafortunadamente, que era heterogénea, ahí entrábamos de toda afiliación, y me gustó, y, y después, las barras las vi como algo, no, más de provecho personal, ¿no? Este, entonces. Ahorita la barra la ves muy roja, entonces, es priista. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente, entonces, este, pues, que sus muertos, se entierran a sus muertos, ¿no? Yo no estoy ahí. A ver, ¿cómo está eso? Esa nunca la ves, no me interesa, ni sus perfiles, ni nada, no, no, o sea, este, yo creo que, se ha dado mucha, eh, han lucrado mucho, en base, o se han respaldado mucho, en base, ahora, pues, que se pregunten ellos mismos, ¿por qué te decía? Que sus muertos, entre sus muertos, hay cuestionamientos ahí, ahí está, que lo respondan, Muy bien, pues, te agradezco mucho, Gerardo. Éxito, veremos ahí qué decir el congreso, unos perfiles Gerardo Murrieta, quien aspira a ser el fiscal de justicia en Sonora, corte y vuelvo con los deportes aquí, y comentarios. Así lo Juan Pablo Segundo, así como Ramona y Francisco lucharon a favor del voto femenino y de los derechos civiles en Tlatelolco 86, llegó el momento de devolverles lo que nos han dado. Súmate a la campaña de donación del asilo Juan Pablo II y ayudemos a Ramona y Francisco a vivir mejor. Llegó el momento de devolverles lo que nos han dado.